Página 1 Managing for Results, Peter F. Drucker, 2006 Tareas económicas y decisiones de toma de riesgos Peter F. Drucker es considerado el pensador de gestión más influyente de todos los tiempos. Autor de más de 25 libros, sus ideas han tenido un enorme impacto en la configuración de la corporación moderna. Drucker falleció en 2005 El negocio eficaz, observa Peter Drucker, se centra en las oportunidades más que en los problemas. Cómo se logra este enfoque para hacer que la organización prospere y crezca es el tema de este compañero de su obra clásica, la práctica de la gestión. La gestión orientada a resultados muestra lo que debe hacer el ejecutivo que toma decisiones para hacer avanzar su empresa. Drucker vuelve a emplear su genio particular para romper con las perspectivas convencionales y abrir nuevas perspectivas de ganancias y crecimiento. Drucker nos recuerda las muchas causas por las que una empresa puede fracasar y las pocas de las que depende su éxito. La gestión orientada a resultados demuestra el genio particular de Drucker para romper con las perspectivas convencionales y abrir nuevas perspectivas para obtener ganancias definitivas en el mundo de los negocios. Lo que se debe hacer para que la organización funcione, prospere y crezca lo que debe hacer el ejecutivo, el que toma las decisiones, para hacer avanzar la empresa es el tema de este libro. Será de gran valor para los estudiantes de administración, así como para los ejecutivos de la industria y el comercio, y aborda con habilidad y perspicacia las tareas económicas que toda empresa debe abordar para lograr un desempeño sólido y resultados económicos. Al leer este libro, uno se da cuenta de cuántos de los marcos utilizados por las empresas de consultoría de gestión hoy en día tienen sus raíces en prácticas de gestión probadas en el tiempo y explicadas sucintamente por el Señor. Drucker en este libro Algunas de mis citas favoritas del libro son El conocimiento es un bien perecedero Hay que reafirmarlo, reaprenderlo, repracticarlo todo el tiempo. Hay que trabajar constantemente para recuperar la propia excelencia específica. El abandono es la clave de la innovación, tanto porque libera los recursos necesarios como porque estimula la búsqueda de lo nuevo que reemplace lo viejo. Uno debería abandonar a los sostén de la familia de ayer antes de que realmente lo desee, y mucho menos antes de que tenga que hacerlo. Punto El objetivo del trabajo para hacer el futuro no es decidir qué se debe hacer mañana, sino qué se debe hacer hoy para tener un mañana. Uno de sus libros más estimados, este tomo lo lleva a través del proceso de pensar en la producción barra servicio barra negocio como un medio para lograr un fin, siendo ese fin la satisfacción de la excelencia en nuestras responsabilidades y el deber de la estructura corporativa barra compañía. Escrito hace medio siglo, predijo los cambios que experimentaría el mundo de los negocios y es la razón por la que la industria japonesa se catapultó a la prominencia en la década de 1980. Una lectura obligada para cualquiera que se tome en serio el deseo de hacer que su trabajo sea más significativo o que quiera convertir su cultura corporativa en un negocio próspero del que pueda estar orgulloso. Algunos conceptos mencionados en este libro pueden ser bastante antiguos y, por lo tanto, el lector puede querer rechazarlos por considerarlos anticuados. Pero nada de lo contenido en este libro es un desperdicio, y viejo no significa insignificante. Aprenda del maestro de la calidad, Drucker es la fuente. 0.1 Prefacio Management for Results fue el primer libro que se centró en lo que hoy se llama Estrategia empresarial. Sigue siendo el libro más utilizado sobre el tema. Cuando lo escribí, hace más de 20 años, mi título original era, de hecho, Estrategias de negocios. Pero estrategia en aquellos días no era un término de uso común. De hecho, cuando mi editor y yo probamos el título con conocidos que eran ejecutivos de negocios, consultores, profesores de administración y libreros, nos recomendaron encarecidamente que lo abandonáramos. La estrategia, nos dijeron una y otra vez, pertenece a las campañas militares o quizás políticas, pero no a las empresas. Por supuesto, a estas alturas la estrategia empresarial se ha convertido en un término de moda. Sin embargo, en retrospectiva, me alegro de que hayamos cambiado el título. Sin duda, la gestión orientada a resultados puede resultar menos atractiva. Pero es mucho más descriptivo de lo que este libro intenta hacer. Sobre todo, expresa la premisa del libro, las empresas existen para producir resultados en el exterior, en el mercado y en la economía. En el interior sólo hay costes. De hecho, los comúnmente llamados centros de ganancias son, por regla general, en realidad centros de costos. Por lo tanto, la gestión para resultados comienza con un análisis de lo que el libro llama realidades empresariales, los fundamentos y las constantes del entorno exterior, las cosas que el ejecutivo de negocios debe considerar como datos, como limitaciones, como desafíos. Y se procede a discutir cómo una empresa se posiciona respecto de estas realidades para convertirlas en oportunidades de desempeño y resultados. Creo que esto explica por qué este libro, después de 20 años, sigue siendo mucho más completo que los libros sobre estrategia únicamente. Fue pionero en prácticamente todo lo que se encuentra en estos libros, el análisis de mercados y productos, contiene la primera clasificación de productos, el sostén de la familia de hoy, por ejemplo, el abandono organizado de lo viejo, lo obsoleto, lo que ya no es productivo las recompensas por el liderazgo y los objetivos de la innovación. Pero también mostró, y en esto sigue siendo único, cómo analizar el entorno y cómo posicionar una empresa en él. Fue el primer libro, y en gran medida sigue siendo el único, que intenta equilibrar la gestión de los negocios de hoy con la realización de los negocios del mañana. Y concluye vinculando la empresa como institución económica medida por resultados económicos y la empresa como organización humana. El último capítulo trata de incorporar el desempeño en la organización. Por tanto, el libro fue el primero en intentar una presentación organizada de las tareas económicas del Ejecutivo de Negocios que gestiona una organización empresarial. Sobre todo, como dice la introducción, este libro dio el primer paso hacia una disciplina del desempeño económico en las empresas. Nunca una disciplina de este tipo ha sido más necesaria que hoy, cuando los entornos económicos, sociales, tecnológicos y políticos en los que viven y operan las empresas están cambiando más rápidamente que nunca y cuando, por lo tanto, todas las empresas necesitan plantearse las preguntas que plantea este libro. Plantea y responde, ¿cuáles son las realidades de este negocio? ¿Cuáles son sus áreas de resultados? ¿Cómo vamos? Y, ¿qué es este negocio y cuál debería ser? Claremont, California Día de Acción de Gracias, 1985 Página 7 Corte Corte